Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de su directora en Turquía. Idy Leser fue detenida el miércoles por la policía turca junto a otros siete activistas cuando participaba en un taller sobre gestión y seguridad informática en una isla frente a Estambul. Se desconoce la causa de la detención así como el paradero de los activistas. Desde el fallido golpe de Estado, hace casi un año, centenares de ONGs han sido cerradas por decreto en Turquía.